Por tanto, queremos seguir avanzando en la inmunización de la población y solo lo conseguiremos de una manera que es vacunando y vacunando. Hoy damos un paso más en este objetivo y les anuncio que ampliaremos la autocitación a todos los mayores de 50 años sin límite de edad. Este sistema, como ya dijimos el día de su presentación, el pasado 26 de mayo, es válido para aquellas personas que están pendientes de recibir la primera dosis. Ya está en funcionamiento con la nueva franja de edad. En concreto, desde las 9 horas del día de hoy. Esta aplicación permite elegir día, franja horaria y punto de vacunación, bien sea el Wanda Metropolitano, bien sea el Within Center. A modo recordatorio, señalar que la autocitación puede realizarse bien a través de la web de la Comunidad de Madrid o a través de la tarjeta sanitaria virtual. El usuario tiene que introducir su zipa o su DNI o pasaporte y añadir su fecha de nacimiento. Una vez que seleccione la cita, recibirá un código de verificación a través de un sistema de SMS para proceder a su confirmación. Y a continuación le aparecerán los datos de su cita junto con un código QR que facilitará su acceso al punto de vacunación. Y al menos con 24 horas de antelación recibirá un SMS que le recordará la cita. De forma paralela, la población que utiliza el sistema de autocitación seguirá siendo convocada a vacunarse mediante la citación vía SMS en su teléfono móvil o por llamada telefónica. En este sentido, desde el lunes se iniciará en el hospital enfermera Isabel Zendal la vacunación de la segunda dosis a mayores de 60 años. De esta manera completarán su inmunización. Este grupo va por encima de 60, que es un grupo, por tanto, de más riesgo. Y en ese mismo centro sanitario continúa la administración de la segunda dosis de vacuna a personas mayores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Y que ahora pueden elegir completar la pauta vacunal con AstraZeneca o con Pfizer. Disponiendo para ello de sendos consentimientos informados así como un documento informativo complementario de la edición general de salud pública. Igualmente, en más de 20 hospitales públicos de toda la región se irán inmunizando a la población general con edades entre 50 y 59 años. En el mismo tiempo, en hospitales públicos y también privados de la región avanzará la inoculación de dosis a pacientes en los grupos con condiciones de muy alto riesgo. Y seguimos vacunando a mayores de 68 años en el centro de salud.